Y en la tercera, aquí está la salida, New Balance saltó por delante rápidamente, ahí está Parigot con Ero, después Tachón Pipa y último va corriendo Abraham Daniel. New Balance en el comando, en el segundo Parigot Ero, después Tachón Pipa y en el último lugar Abraham Daniel, van entrando los 800 metros adelante, New Balance un cuerpo de Parigot, en el tercer puesto avanza Tachón Pipa, después queda corriendo Ero, último está Abraham Daniel, sigue New Balance un cuerpo de Parigot, Tachón Pipa en el tercero de cuarto Ero, último está Abraham Daniel, vienen a los 4.50 Parigot, Parigot por fuera, va cabeceando New Balance en el tercer puesto por el medio, Tachón Pipa, estamos en lo derecho, Parigot al centro de pista, entre New Balance, tercero Tachón Pipa de cuarto Ero, último 250 Parigot una cabeza, New Balance segundo, tercero corre Tachón Pipa, Parigot por delante, New Balance en el segundo, adentro 100 metros, Parigot por delante, New Balance segundo, Parigot, Parigot victorioso New Balance segundo, tercero Tachón Pipa, después llega Eros y último Abraham Daniel moderador ha en el segundo en el segundo Gracias.